Hola a todos, aquí Luis DeWitt con un nuevo video acerca de la franquicia de Depredador, y en este video quiero hablarles sobre un nuevo evento donde saldrá el Depredador en el juego de Ghost Recon Wildlands. Este tremendo personaje ya apareció anteriormente en el juego de Call of Duty Ghosts y en el Mortal Kombat X, y a partir del 14 de diciembre, hace unos pocos días atrás, está apareciendo en el juego de Ghost Recon Wildlands, en un evento por tiempo limitado, aunque puede ser que si es muy popular, se quede el evento de forma permanente. El juego el cual ocurre en Bolivia, está agregando este contenido sin ningún costo adicional, para todos aquellos que tienen el juego. Ubisoft colaboró con 20th Century Fox y con su estudio de desarrollo interno Fox Next, para traernos al Depredador e introducirlo en el juego. Aquí les contaré lo que los jugadores pueden esperar de este evento, el artículo nos dice lo siguiente, A partir del 14 de diciembre hasta inicios de enero, todos los jugadores de Ghost Recon Wildlands podrán enfrentarse al Depredador en la cacería más mortífera del juego. Este nuevo desafío se puede jugar solo o con 4 compañeros de forma cooperativa, y será la pelea más difícil de este juego. Después de vencer al Depredador, los jugadores recibirán artículos exclusivos, como la máscara del Depredador, la cual ofrece la distintiva visión del Depredador. Además de este premio, los jugadores pueden personalizar y armar a su personaje con el pack del Depredador, el cual le agrega más artículos de personalización, armas y movimientos de combate cuerpo a cuerpo, que son similares a los movimientos de los personajes de la película original. También está disponible una nueva clase, Ghost War PvP. Creo que este evento es algo genial, y aunque no tengo el juego, creo que sí es bueno informarles, ya que si lo tienen pueden disfrutar de esta nueva misión o desafío por un tiempo limitado. Y suena que sí ha de ser muy entretenido y parecido a las películas de Depredador. Sí les recomiendo que si tienen el juego jueguen esta nueva modalidad, ya que será gratis. Yo me imagino que quizás haciendo un poco de publicidad para la nueva película del Depredador. Aunque la verdad yo creo que un nuevo juego de Alien contra Depredador, de Alien o de Depredador es algo necesario y que sí me gustaría que hicieran, creo que esta participación del Depredador es algo genial, y nos da un poco de lo que muchos fans esperamos. Para los que esperan nuevos videos de Alien, sí planó hacer más videos y variar un poco el contenido de Depredador. Aunque sí esperan un poco más de videos de Depredador, ya que ha habido muchas noticias sobre la nueva película y también quiero cubrir varios temas de Depredador. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Planas jugar este nuevo modo de juego del Depredador en Ghost Recon Wildlands? Y si ya lo jugaste, ¿qué te pareció este evento? Comenta abajo tu respuesta a esas preguntas y tu opinión en general acerca de este tema. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!